Gracias por la invitación. Bien, este es un trabajo con Alberto Berchowski y Cynthia Berchowski. En realidad nosotros estábamos trabajando cosas de nudos salvajes y construcción de nudos salvajes en dimensiones altas, bajo la acción de un grupo kleiniano. Entonces de ese tipo de cosas empezamos a trabajar con lo que son cosas cubulares. Entonces una acumulación de Rn más 2 pues es lo que uno se imagina, ¿no? Un montón de cubos colocados en Rn más 2 de arista 1. Y bueno, esa es justamente llamada la acumulación canónica. Hay muchísimas acumulaciones en Rn más 2. Entonces en particular las podemos obtener vía la acción de alguna, bueno, este es un ejemplo de lo que sería una acumulación, lo que estamos considerando, la acumulación de R3. Y bueno, podemos obtener a partir de eso subcubulaciones o subdivisiones vía una amortesia. Y a veces eso nos va a ser útil. Entonces empezamos a trabajar con esto pensando en aplicarlo para cosas de nudos salvajes. Y en ese contexto necesitamos, bueno, lo que es la definición del n-esqueleto, de la acumulación, que básicamente es la unión de todas las n caras de la acumulación. Entonces n, la anterior, pues son lo que se imaginan, ¿no? Todas las estas aristas, toda la unión de las aristas. Entonces, en esa época, lo que probamos fue precisamente que cualquier nudo suave de dimensión n lo podíamos mandar de forma isotópica al n-esqueleto de la acumulación. Entonces, y bueno, a este tipo de nudo le llevamos los dos nudos. Y bueno, a partir de eso empezamos como a estudiar ciertas propiedades de estos nudos. En realidad la motivación viene de eso, de construcción de nudos salvajes que sea de dimensiones altas. Y la idea es, era o es buscar algún invariante, que es lo que no tenemos. ¿No tiene isotopía diferencial? Sí, cuando son suaves. Cuando son suaves. Sí. Entonces, en esa, bueno, entonces empezamos a revisar cuándo dos nudos acumulados serán isotópicos. Entonces, para el caso de dimensión 3, pues están las movidas de Reeder Master. Entonces, bueno, ¿qué movidas puede haber para este tipo de nudos? Respetando la estructura acumulada. Entonces, justamente una de ellas es esta, la que proviene de la subdivisión de cada una de las aristas. Que básicamente corresponde a subcubular. Entonces, esta sería una subdivisión. Y la otra es, bueno, la movida frontera. Básicamente es, nosotros podemos pensar, aplicando, si tenemos ya el nudo acumulado, aplicando la primera movida, que el nudo intersecta una cara, o sea, un cuadrado, en algo de este tipo. O sea, lo puede intersectar así. Entonces, la movida consiste en dejar fijas estos dos puntos de la frontera y mover estas aristas hacia estas. O puede intersectar así. Y entonces esta es pasarlo aquí. O viceversa, ¿no? Es una a la otra. Entonces, estrictamente hablando, esto, aunque la globalizamos en una sola, pues realmente son estas dos. Entonces tenemos, bueno, tres movidas. Entonces, nosotros decimos que dos nudos cubulados son equivalentes vía movidas cubuladas, si existe una sucesión de estas movidas que lleve a uno en el otro. Nada más. Y bueno, el problema es justamente probar el equivalente a tener las movidas de Redermaster, pero ahora de movidas cubuladas. O sea, dos nudos son isotópicos y solo si son equivalentes vía movidas cubuladas. Le digo, este en realidad nos interesa pasarlo a dimensiones altas, ¿no? Pero ahorita vamos en dimensión uno. Entonces, bueno, ¿cómo hacer esto? Esta parte sí la tenemos en general. Entonces, nosotros partimos de dos nudos suaves. Y ahí sabemos, bueno, que son isotópicos. Entonces, y bueno, existe una isotopía suave. Y entonces esta, a partir de T menor igual que menos uno, es el nudo K1, es constante. A partir de T mayor igual que uno, es el nudo K2. Y ahí, bueno, para T en ese intervalo, pues mandan a una vez. Y cada uno de ellos, para cada vez, es un encaje de C. ¿No? Tenemos estas condiciones. Y entonces, definimos lo que es como el cilindro de isotopía, que es como la gráfica de la isotopía. Entonces, nos pasamos a Rn más 3 y agregamos el tiempo T. Entonces, esta J resulta ser una subvariedad suave de codimensión 2Rn más 3. Entonces, nosotros ya habíamos probado que cuando tenemos variedades suaves de codimensión 2, las podemos jugular, o sea, existe una isotopía que me la mandaría, en este caso, a la animación espeleto de la acumulación de Rn más 3. Y eso es lo que vamos a estar considerando. Y además, vamos a tomar la proyección en la última coordenada. Entonces, bueno, vamos a una definición más, que justamente viene de usar esta proyección. O sea, nos fijamos en la imagen inversa para cualquier C en los reales. Y si tenemos un subconjunto conexo de Rn más 3, tal que esta intersección es conexo para todas, si decimos que es conexo con líneas. Entonces, bueno... Entonces, bueno... Entonces, básicamente lo que tenemos es algo de este estilo. O sea, lo que tenemos es... Lo que vamos a tener... Bueno, la idea es lo que vamos a tener es tomar el cilindro de isotopía, que sería algo como de este estilo, bueno, suave, y jugular. Entonces, va a quedar así. Entonces, eso es lo que estamos pensando. Entonces, que sea conexo por nivel, es que justamente cuando vamos a agarrar aquí un real, la intersección del plano con esta va a ser conexo. Entonces, bueno, aplicando el cilindro de isotopía, ya teníamos justamente cuando tenemos una subvariedad de codimensión 2, la podemos jubular, o sea, podemos encontrar esta copia isotópica, y satisface esta copia isotópica que es conexa. O sea, por niveles. Es algo como lo que ahorita les puse del género. Es algo que viene a decir. Entonces, ahora sí, con esos preliminares, bueno, el objetivo es probar el sí, solo sí. Entonces, en el sentido de ida, es si, bueno, más bien de regreso, si los dos nudos son equivalentes vía movidas acumuladas, si ustedes se fijan, cada una de las movidas es una, se puede extender a una isotopía de todo el espacio. Entonces, en cada etapa se va aplicando una isotopía, entonces al final los nudos son isotópicos. Entonces, esa parte es inmediata, ese sentido de regreso. La parte complicada es el sentido de ida. probar que si son isotópicos, entonces son equivalentes. Y la idea de hacerlo es, la primera cosa, recuerden que aquí estamos partiendo de nudos jugulares. Entonces, cada uno de estos nudos es suavizarlo. Entonces, tendríamos este nudo que es el original, y esta sería una copia isotópica suave de él. Y después de esto, es cubularlos. La idea es cubularlos junto con su isotopía, con su siguiente isotopía. Ahora, el otro punto es, una vez que nosotros tomamos el nudo cubulado, hacemos este proceso de suavizarlo, y luego lo volvemos a cubular, no necesariamente queda el mismo nudo, ya se puede mover. Entonces, habría que probar que este es equivalente a este vía movidas acumuladas. Y después de eso, probar que los que, ya que una vez que acumulamos, estos nudos junto con su sinistro de isotopía, estos son equivalentes vía movidas acumuladas. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, en el primer punto, ahí es prácticamente, bueno, inmediato que lo podemos suavizar. Y lo podemos encontrar, lo podemos suavizar tan cercano como queramos. Esto, bueno, ya es un artículo de Duadi, justamente de que pueden suavizarse las esquinas, usando directamente este resultado. Ahora, si asumimos que los dos otros dos puntos son ciertos, la demostración de realidad es prácticamente inmediata, porque entonces tomamos el cilindro de isotopía de estos dos nudos, y entonces existe una copia isotópica de J, que es J, que es el esqueleto de la acumulación, y este es convexo por niveles, y entonces satisface estas condiciones. A partir de un cierto T, hacia abajo es el nudo K1', a partir de un cierto T hacia arriba es el nudo K2'. Y entonces, si asumimos que los dos nudos, el K1 y el K1', son equivalentes vía movidas cubuladas, el K2 y el K2' también, y si asumimos que este y este también, pues entonces ya en automático tenemos el resultado. Entonces lo que falta en realidad es probar que estos dos son equivalentes vía movidas cubuladas, y también que los son estos dos. O sea, el nudo cubulado se suaviza, se cubula, se prueba que los que se volvieron a cubular son equivalentes vía movidas cubuladas, y el suavizado y cubulado es equivalente al original. Entonces, para el punto dos, entonces en el punto dos podemos tomar una subcubulación que existe, de tal forma que, bueno, y tomamos el conjunto de todos los cubos de esta subcubulación que intercepta la intersección con el nudo hacia el cinto del vacío. Y tomamos la unión de todos estos cubos. Entonces nosotros ya habíamos probado en el artículo anterior que justamente, de hecho es el proceso como tomamos la cubulación, que esta es una vecindad estructura cerrada de tal. Y podemos asumir esta cubulación tan, lo podemos hacer suficientemente fina, de tal forma que esta intersección sea un vértice, una dista o dos aristas. Entonces tenemos algo así. Este es nuestro nudo cubural original, estos son todos los cubos que lo van intersectando. Bueno, aquí ya se continuaría y se topa la unión de todos ellos. Entonces, por el teorema de Duadín lo podemos suavizar tan cercano como operamos. Entonces lo suavizamos que quede justamente dentro de esta vecindad tubular, pues en el interior, como está puesto aquí. Y a partir de ahí, en lo que es el azul, se manda a una copia isotópica, pero en la frontera de la acumulación de esta vecindad de la vecindad tubular. O sea, que quedará aquí en la frontera. Bueno, y entonces lo que hay que probar es que esos dos nudos son isotópicos. Entonces, este es como nuestro nudo original y esto es lo que pasaría cuando le aplicamos el proceso isotópico de mandarlo al enesteleto de la frontera de la vecindad tubular. O sea, puede haber, puede hacer como cosas de ese estilo. ¿Hay una elección para que, o sea, en su proceso puede evadir cada de esta vecindad? Pues, tal vez sí, pero sí sería como más complicado. Bueno, no sé qué tan complicado sea. Lo intenté, pero no me salió. Sí, si no hiciera cosas así, la vida sería más sencilla. Entonces, pero si ustedes se fijan, bueno, hace cosas de este estilo y todo, pero podemos ir tomando como cubos, tales, bueno, cuadrados, tales que estas y estas están como en las aristas a frontera. Y entonces, eso es lo que hacemos, es tomar como esta superficie de aquí. Aquí, bueno, hay la particularidad de que cuando tomamos aquí la unión de estos, no están exactamente en la, en el dos esqueletos de la acumulación. pues bueno, ahí hay que aplicar una movida de las anteriores. Entonces, construimos esa superficie así, es decir, la construyendo prácticamente cuadrado por cuadrado, como hay un número finito, es decir, la llevando. Y entonces, básicamente, esto es lo que hacemos. Esta es la construcción. Y entonces, aquí, uno ya puede aplicar movidas cubuladas, porque entonces, toma cualquiera de estos, donde quieran empezar, aplica la movida, esta, se manda a estos, por ejemplo, de aquí, esta arista suma, quedará aquí contigo, y se vuelve a aplicar movida cubulada, y esta se manda a las de aquí, y así sucesivamente. Entonces, esa es la, lo que sería la demostración, entonces, sería la inductiva. Entonces, este sería el paso, este, el dos. Ahora, ya tenemos nuestros nudos originales, que eran estos, y luego, los suavizamos, y le explicamos el proceso de cubulación. Entonces, para el paso 3, esto es lo que tendríamos, ya una vez, dos nudos suavizados, se toma el cilindro de isotopía, tenemos dos nudos suaves, se toma la copia isotópica, el cilindro de isotopía, en los esqueletos, y bueno, satisface esta, esta condición. Entonces, el cilindro de isotopía, bueno, ya saben, a partir de cierto, para cierta T, y a la intersección. Es el nudo, a partir de cierta T hacia abajo, de cierta T hacia arriba, hacia el otro nudo. Y entonces, lo que nos queda, en realidad, es una parte que es finita. Entonces, para esa parte finita, lo vamos a ir haciendo como, por etapas. Entonces, nada más como algunas observaciones. Cuando tomamos la preimagen, de un punto T, este SR3TS es un hiperplano afín, que es paralelo a este. Entonces, recuerden, estamos por ejemplo en R4, entonces es un plano que pasa, bueno, es un hiperplano que pasa así, y tienen automático una acumulación, que es justamente lo que toma de la intersección. La otra cosa, es que cuando tenemos el cilindro, la copia del cilindro de la isotopía, que sería esta, entonces, cuando X no está en los enteros, que se vienen juntos aquí, y estos interceptes suben, cosa que no ocurre cuando es entero, porque en este momento, puede haber caras, que sean lo que leamos horizontales. En los demás puntos, hay solamente caras verticales, porque va la acumulación, son cubos de arista 1. Entonces, en el ínter entre una arista y otra, pues no hay caras horizontales. Entonces, esa es la otra observación. Entonces, vamos a considerar para cada entero, dos niveles. O sea, el problema está como en el paso de un nivel a otro. Si ustedes se fijan, como que aquí va bien, pero cuando pasa un entero, puede pasar entre caras horizontales. Pueden no cubrir. Entonces, pueden pasar aquí. Y estas caras horizontales, pues pueden ser bastantes, ¿no? Entonces, vamos a ir haciéndolo como de, de los pasos entre los enteros. Entonces, tomamos un medio antes, y un medio después. Entonces, tomamos este. Este es un nudo, o sea, no es de nivel, nivel menos un medio de N. Este es otro nudo. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es, de este nudo, pasar a este, a través de movidas tubulares. Entonces, y luego, para eso, tomamos entonces la unión de todas las caras, que intersectan a ese nudo, al de, al nivel menos un medio de N. y todas las caras, que intersectan al mundo, que es en el nivel del medio. Y esta es la superficie que aparece, en el nivel N. Entonces, lo que estamos haciendo es, tenemos aquí el, el paso N, tenemos N menos un, y tomamos todas estas. Tenemos aquí estas, y tomamos todas las de arriba. Entonces, si se fijan, el espacio B, menos un medio de N, es justamente el nudo, da menos un medio de N, cruz cero uno, y lo mismo pasa para el otro nivel. Seguirán nueve todas esas. Entonces, vamos a tomar B, como la unión de esas, o sea, la unión de B, la menos un medio de N, la unión, la F cero, unión de un medio de N. Entonces, bueno, en particular B, es la cerradura de este punto. Así va. B sería todo esto, ¿no? Sería esto, esto de arriba, toda esta, la superficie F cero, y todo lo de abajo. Sería la unión de todo eso. Entonces, bueno, el primer tema es que esta es, sobre el morfo a, a ese N, cruz, el intervalo cero uno, y además, en el nivel N, la F cero de N, tiene el tipo de isotopía de C1. No necesariamente es un nudo, ¿no? Porque pueden haber caras horizontales, o sea, sí puede haber parte de superficie, pero, sí tiene el tipo de isotopía de C1. Es así. Entonces, déjenme decirlo, o sea, lo que tenemos en el nivel F cero, son cosas como de este estilo. son aristas que vienen de la intersección de las caras de la, de la B en un medio, vienen las del otro nivel, pueden no necesariamente coincidir, o pueden coincidir en algunas, o sea, pueden ser como cosas de este estilo. Entonces, entonces, nos vamos a fijar en las de F cero de N. si se fijan en F cero de N hay una copia del nudo que está en el nivel un medio, de K un medio y de K menos un medio. Y exactamente una copia ahí. Entonces, lo que queremos es ahí usar las movidas coaguladas para pasar uno en el otro. Entonces, esta superficie tiene cuatro tipos de aristas. unas, las que pertenecen al nivel menos un medio, pero no al nivel un medio de N. Las que pertenecen al nivel un medio, pero no al menos un medio. Las que son en común y las que no pertenecen a ninguno de los dos. Bueno, y esta es la observación esta, ¿no? De que sí tenemos copias de los nudos del nivel un medio y del nivel menos un medio en justamente el nivel N. Y entonces, con eso ya tenemos para el N. Entonces, básicamente, lo del N. es como hacerlo por casos. Si no coincide, o sea, si no hay intersección de nada, si se explica puede haber intersección de aristas, puede haber intersección de vértices o puede no haber intersección. Si no hay intersección, estaríamos como en el caso anterior de la supa que te estamos aplicando movidas en cada cuadrito y entonces vamos llevando uno en el otro. Si hay intersección, entonces lo que hacemos aquí ya no hay nada que hacer y lo vamos haciendo en estas partes. O sea, aplicamos movida aquí, lo vamos a sacar y entonces es igual, es un proceso intuitivo finito porque pues es compacta la superficie. Entonces, usando eso, lo que básicamente tenemos es que del nivel menos un medio al nivel un medio del cilindro de isotofía podemos pasar con dos más acumuladas. y entonces el teorema ya es este. Entonces podemos pasar del uno K, del uno K uno prima al uno K dos prima a través de movidas acumuladas y básicamente sigo haciendo por niveles. Empezamos con el nivel más bajo del nivel M1 a partir de ahí todo es segundo K1' entonces tomamos el siguiente entero y tenemos una sucesión finita de movidas cubulas que transforma uno en este que está aquí en el medio y continuamos así en cada uno de los enteros comprendidos entre M1 y M2 hasta que por fin llegamos a el nivel de los que no se termina la demostración. Gracias. 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 ¿No tiene más preguntas? Las que puedes subdividir es que tienes la acumulación una es que subdividas y la otra es que tienes una cara tienes en las aristas y mandas las que son del nudo a las aristas que están en el complemento. es esta la que subdivides y la otra es esta. Bueno, usando una subdividición puedes tomar un cubo y asumir que lo interse... bueno, lo puedes interceptar así y los mandas a las que están complementos. fijas la frontera y las mandas a la... o lo puedes tomar así los mandas a las... ¿Estás acudiendo que ya están jugulados? Ya son... Ya están en la... Sí. Sí, sí, ya está. Exacto. Sí, si no, pues ya aplica lo de Redermaster directo. En realidad tienes el mismo número de movidas que Redermaster pero les decía que el problema viene de cuando lo queremos pasar a nudos de dimensiones altas. Entonces, pues empezamos con el caso pues que uno dice pues es el más fácil ¿no? Dimensión 1 porque las dimensiones más altas pues ya empieza a haber muchas más complicaciones. Para dimensiones más altas con esto pueden construir hiper superficies de cipher también cumulados. Sí, ahí ahorita si se fijan usamos que el tipo de isotopía de la superficie era del círculo y ahí usamos la dualidad de Alexander para probarlo. Entonces, en dimensiones más altas probar que es del tipo de la esfera que sería del tipo de la esfera SN por ejemplo ya quién sabe ¿no? Esa es una cosa. La otra cosa es el problema de que tienes un nudo cubulado suavizar para cualquier dimensión. Uno espera que sea cierto pero porque aquí si usamos lo de Duadín para dimensión 1 y 3 ajá pero ya en dimensión más alta o sea si tienes una variedad cubulada si la puedes suavizar si es isotópica o más suave ese es el otro problema entonces en dimensión 2 3 bueno son como dos situaciones así porque una vez que uno pueda como salvar esos dos problemas ya lo demás es el mismo tratamiento casi entonces por eso les decía que lo del cilindro de isotopía y eso eso si está hecho en cualquier dimensión esa parte de que se cubula y eso pero ya en la demostración están esos dos pasos la idea es buscar ciertos invariantes hay algunos invariantes que están definidos en cosas de látices y ver si es que cuando tienes nudos salvajes y por ejemplo tomas el grupo de 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 y y entonces el 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 grupo fundamental del nudo salvaje es el grupo tomas un nudo original y lo empiezas como itera obtienes el nudo salvaje entonces el el este el pi uno es el producto amalgamado de un número infinito de veces el original entonces si tienes dos nudos que sabes que no son equivalentes supones que no son sus pi unos son distintos no hay nada que te indique que los productos amalgamados infinitos no sean isomorfos quien sabe entonces esa parte no no es no sirve nosotros cuando cuando los los calculamos si uno sabe la monodromía quizás que las monodromías son distintas eso es un invariante pero cuando tienes cuando es fibrado eso sería un invariante entonces queríamos ver si a través de tener algún invariante definido en la látiz que pasaba al final porque los nudos que nosotros generamos que nosotros generamos nudos salvajes hasta dimensión 5 empezamos con nudos que estaban colocados en las cubulaciones entonces a partir de eso si hay algo definido que venga de la cubulación que pasa al final esa es entonces queríamos como ese tipo de cosas ¿tienes un reto de variedad cubulada que es una variedad cubulada? así como más intrínseca o sea como con cartas de cierto estilo sí con las intersecciones de las n caras tienen que intersectar bien no puedes tener tres que se intersecten en una n menos un cara común o sea tú dirías dar un espacio topológico con unas cartas de cierto estilo así colocada contenida en el n esqueleto entonces satisfacción con esas condiciones ¿y qué relación hay entre variedad cubulada variedad PL y variedad diferenciable la variedad estas son PL no pero tienen un poquito más de restricción que las PL o sea son vamos la otra pues es triangular ¿no? y estas son cuadrados meter cuadrados si le mete como si unas restricciones adicionales entonces uno asume que si es posible suavizar o sea dar la impresión pero justamente como hay variedades PL que no son suaves entonces no es claro a priori por eso le decía que ese es el primer problema porque no es claro se da la impresión que es posible a lo menos tal vez hasta cierta dimensión pero no no es automático entonces generalizarlo a otras dimensiones esta técnica involucra esos dos problemas poder suavizar y después probar que en cada nivel quede el tipo de hemotopía de C1 bueno de Cn de la Nesfera pues digamos la teoría es casi como tipo que relaciona la variedad SPL con las suaves ya la hay para esta no sabe que hacer esa teoría y más bien lo que yo me estoy apuntando de parecido es que si las esferas exóticas pueden ser encajadas en RN y más más si aquí la restricción es que hay una codimensión 2 o sea porque si las puedes están los ejemplos estos pero no es de codimensión 2 es codimensión distinta entonces por eso es que exactamente los ejemplos que hay no satisfacen estas características por eso es que no sabemos que sea no pero tampoco es claro que sea así entonces ¿cuál es el resultado de body que dices? que tienes tienes variedad así que puedes justamente suavizar la esquina pero son de estas de variedad con corners sí pero estamos pues en el caso 1 ahí pues sí se aplica ¿y por qué todo le salió cúbico en vez de de pene? porque cuando nosotros estábamos trabajando nudos salvajes hicimos una construcción para nudos salvajes de dimensión 3 y entonces en ese momento el asunto del nudo es que al nudo hay que colocarle esferas y las esferas deben satisfacer que sean ortogonales disjuntas o tangentes entonces cuando lo mandamos al artículo el referí que hay muchas observaciones nos dice hay un artículo de de Wimber que justamente saca poliedros con las condiciones de ustedes hasta dimensión 8 entonces él los construye y son estas características entonces están en poliedros hiperbólicos entonces cuando uno toma estos poliedros hiperbólicos en la frontera justamente corresponden a colocar estas esferas como queremos en las en los testas en las cubulaciones estas ellos prueban construyen hasta dimensión 8 prueban que de dimensión 14 en adelante no es posible hacerlo y está un problema abierto de 8 a 14 pero si entonces como nosotros construimos los nudos salvajes por eso empezamos a trabajar cubulaciones hasta dimensión bueno 8 bajamos a una 7 entonces construimos nudos salvajes de dimensión 5 si queremos más altos tenemos como la posibilidad de 8 a dimensión 14 nada más de ahí ya sabemos que no es posible pero por ahí vino lo de cubulaciones entonces por eso necesitamos que el nudo pasara por la cubulación para ahí colocar las esferas y poder hacer este proceso de iteración exacto exactamente entonces si de ahí vino no te pregunta le responde la respuesta Gracias.